¡Suscríbete! ¡Portal para usted, tome! Para que después di... ¡Ah, tengan cuidado que todos los que venían del otro lado están! ¡No, no, no! ¡Pregúnteme! ¡Paki! ¿Ya con qué estoy? ¿Para antes de ir con lo que está usted? Lucho, se me pasa pasando que lo pajaron a riar... ¡Que bla, bla, bla! ¡Que bla, bla, bla! Nosotros hemos pajado a nuestro propio Paki... ...y este es el momento cuando le reboleamos un zapato. ¡Esto es el Paki Match! ¡Me voy a desgarrar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Marica! ¡Sí, vení! ¡Vamos a jugar algo! ¡Vamos a jugar un programa de televisión! ¡Vamos a jugar al Paki Match! ¡Vale! 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 ¡Los gomasos! 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 Te agradezco mucho. Igualmente. ¿Vos siempre hablás como de noticiero? Ya pasamos el área de noticiero a soltarte un poquito. María, ¿dónde está? María está estudiando en la zona Pichón. Y la rueda te dejó de... No, 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 no. Pero te va a matar. Le mando, le mando un dedo. ¿Qué está? Te voy a que yo estoy sin el conejo. A ver si lo pasan bien. Nos dejamos a Guillermo con pata, que no va a perder el tiempo. Y agarra ni pata. Acabo de destruir un matrimonio. No, no, no. Perfecto. Seguimos, seguimos. Pero lo que viene ahora son las respuestas de los hombres que pasaron por la entrevista en el tercer bloque de la TV Ataca. Respuestas, hombres, si gritan o no gritan en el momento final. Veamos. ¿Vos gritás, negro, en el momento? Cuando estás por acabar todo, ¿gritas? Sí. Son unos gemidos de placer, ¿no? Sí, grito. Sí, soy gritón. ¿Y a tu mujer le gusta que grites? Me encanta. ¿Y se acostumbró? No, 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 me disuelvo en el aire. Así en el momento final, no. En el momento final. Aullo. ¿Vos gritás? Aullo. ¿Aullás? Claro. ¿Te acordás que te conté que soy hijo de lobo? Sí, en general grito mucho. Si el clímax es el necesario y el acorde con las circunstancias, por supuesto. No necesitás a las doce de fondo para que te aliente, ¿no? No, para nada. Gritar, no. Yo nunca grité. ¿Nunca gritar? Nunca grité. Parece que me gusta decir cosas. Alguna vez lo grabé. No, los vellinos dicen que escuchan de cuando en cuando que digo... ¡Vos! ¡Ey! ¿Y gritas? Sí, grito. Grito. Tengo problemas con socios, por eso. ¿Tenés problemas con socios? ¿Otra vez va allá no gritas? No, dice usted, vos, el del primero. Es algo que a uno nos sorprende. A veces, este... A veces grito. ¡Esta no es mi mujer, por ejemplo! No. A veces lloro. Germán. A veces me río. ¿Sabés que no? Sé que tenías cara de... ¿Sabés que soy romántico? ¿Qué vos sos romántico? Sí. Aparte me gusta saber qué pasó del otro lado. No. ¿Y qué hace? No. ¿Qué escucha? ¿Cómo grita? No, pero no voy a meter el lío, pero... ¿Qué escucha? Nada, escucho. Escucho, siento. Percibo todos los detalles. Que son los que hacen agradable el momento, ¿no? En ciertas oportunidades es parte de la farsa. Entonces, sí. No, no grito. Uy, ya. No grito. Yo vine así con esta cara y me saco. No, no grito. Le digo, dame tu río. Sí, pero me ganan, gritan más, no sé. Le digo más parecido al grito de gol. ¿Cómo grita más? ¡Gol! El que invitaba a Océano, gritaba acá, están todos bañando llaveros. Esto de llaveros. Adelante, leo con la invitada de una de las tantas que tenemos los diarios. Mario. No, no una de las tantas, no. Estamos acá por todo, pero... Bueno, mira, Ana, Mario. ¿Qué harías cien veces? Bueno, yo siguiendo la línea de portal, no solo me casaría cien veces, sino que multiplicaría cien por cien para poder hacer de esa multiplicación cien veces más el amor con mi marido. Una enamorada, una enamorada exuberante. Juan, vos. ¡Qué ternura, Leo! ¡Qué ternura! Miren con quién estamos. Carmen, ya sale, nos trajo una torta de regalos una semana antes. Carmen, mostrá, por favor, cómo viniste. Por favor. Allá. ¡Vale, Carmen! ¡Qué gracioso! Carmen, no nos hagas esto, estamos en vivo, por favor. Carmen, ¿qué cosa te ofrece cien veces? Bueno, si tuvieran una pareja al lado, lo besaría cien veces con todo mi amor. ¿Probamos? ¿Probamos? Pero lo te reemplazo por mi hijo. ¿Qué va a hacer, Juan? ¿Qué va a hacer? Estamos con Daniel Dátola, un hombre que saltó y la medianera. Daniel, ¿qué cosa haría cien veces? Dátola, te van a echar. Cien veces. Hay que ver si la puede saltar al revés después. Vas a tener problemas. Por ejemplo, le acercaría cien veces el micrófono a Tato Bores y el que él pueda decir cien veces se reviene en el público. Por ejemplo. Y después dicen que en este programa no decimos cosas en serio. Juan, vos. Leo, seguimos casi a la misma altura ahora con Marcela. Marcela, ¿qué cosa te gustaría hacer cien veces? Todo con ché. Comprar, comer. Comprar, caminar. Comprar, seguir vos, Leo. Bueno, Juan, la colada, Alejandra Macluff. ¿Qué cosa haría cien veces, Alejandra? Si estuviera en el colegio faltaría cien veces, por ejemplo. Me encanta. Mario, seguí vos. Sigo yo, acá arriba se va reboleando llaveras. ¿Eh? Ah, estamos comiendo, estamos comiendo. Chaveros, chaveros. Estamos comiendo gracias a la confitería Princesa de Asturias. Usted no sabe que la misma, por ejemplo, cuando hicimos el jingle de felicidades, por ejemplo, la pasamos bárbaro. Bueno, lo que viene ahora es uno de los momentos fuertes del programa. Él por un lado dice que no le gusta, por otro lado dice que no le ve, por otro lado nosotros le hemos preguntado qué opina. Él responde sobre la TV Atac. El Pergolini es glorioso, lo de Chipolati es glorioso, lo de este chico que hace deporte también es muy bueno. Esas chicas que corren por el estudio también, está todo fenómeno, yo me río mucho, está bárbaro.